Hola y bienvenidos a Los Juguetes de Marty, hoy les tengo 13 referencias a Volver al Futuro que encontramos en la película The Flash, y a esto le podemos llamar referencias, similitudes o hasta se puede decir que es un homenaje de The Flash a Volver al Futuro. Y por supuesto que voy a hablar con algunos spoilers, entonces como ya hemos establecido los filmmakers, cineastas, productores y toda la gente que ha trabajado en esta película The Flash, nos damos cuenta que son fans de Volver al Futuro, y en la misma película de The Flash hablan de Volver al Futuro, en este universo al que ha llegado Barry Allen, el actor que interpreta a Marty McFly es Eric Stolls. Y también cuando tuve la oportunidad de ir a un advanced screening de The Flash y di mis primeras impresiones, lo primero que dije fue que esta película de The Flash va a ser lo más cercano que vamos a tener a un reboot, a un remake, a un retelling de Volver al Futuro. Y esta lista de 13 referencias no va a estar en un orden particular, porque en verdad no creo que ninguna sea más importante que la otra, estas simplemente son algunas cositas que yo noté, algunas son muy obvias y algunas de repente yo le estoy estirando el chicle. Entonces lo primero y principal, Flash vendría a ser Marty McFly y Batman vendría a ser Doug Brown. Entonces número 1, Flash pierde sus poderes cuando está intentando que el joven Barry obtenga los suyos. Entonces desde el momento que él pierde sus poderes, él ya no puede usar el Speed Force, no puede usar el Cronoball. Y en Volver al Futuro, cuando Marty McFly llega a 1955, ya no tiene ninguna reserva de plutonio para poder regresar a 1985. Número 2, en esta película de The Flash tenemos dos versiones de Barry Allen. Y para efectos de este video yo creo que los vamos a diferenciar como el Barry Allen del presente y el joven Barry. Y bueno, en Volver al Futuro 2 no necesariamente tenemos dos versiones de Marty McFly, pero tenemos a Marty McFly y a Marty McFly Jr. Y una cosa muy interesante también es que sus personalidades se parecen. La personalidad del joven Barry y la personalidad de Marty McFly Jr. Número 3, casi al final de la película, en una de las mejores escenas, cuando Barry regresa al pasado, al supermercado donde está su mamá, para quitar del carrito la lata de tomate. En ese momento él encuentra diferentes accesorios de ropa para disfrazarse, pero lo gracioso es que toda la ropa que agarra aún tiene las etiquetas. Y eso es muy semejante a la escena en Volver al Futuro, donde Marty McFly, en la película número 2, ha regresado a 1955 y está espiando a Biff y se ha comprado esta ropa y también aún tiene las etiquetas. Número 4, en esta película de The Flash, en un par de escenas también hay el uso de electricidad, de relámpagos, de rayos, al igual que en Volver al Futuro. Cuando el Barry del presente quiere recrear el accidente que le dio poderes, él sabe la hora exacta, el lugar exacto donde va a caer el rayo. Al igual que en Volver al Futuro, cuando Marty McFly tiene la información de que el rayo va a pegar en la torre del reloj. Y algo también muy semejante es cuando el Barry del presente quiere recuperar sus poderes y el Batman de Michael Keaton lo está ayudando y tiene una especie de cometa, donde supuestamente le tiene que pegar el rayo y la electricidad viaja en esa cuerda, en ese cable, para que llegue donde está Barry. Al igual que vemos al final de la película de Volver al Futuro, cuando el rayo le pega a la torre del reloj. Y también Doc Brown había instalado unos cables para que la electricidad llegue al poste y de ahí cuando la máquina del tiempo pase, llegue al condensador de flujos. Número 5. En esta película de Flash no pudo faltar la explicación de cómo funcionan los viajes en el tiempo y el multiverso. Y a estas alturas ya estamos acostumbrados a esas escenas de un montón de películas. Y por supuesto que en Volver al Futuro 2 tenemos esta famosa escena donde Doc Brown está explicando a Marty cómo funcionan los viajes en el tiempo. Esta es una de mis escenas favoritas de toda la franquicia. Número 6. La cena con los padres. El Barry del presente, cuando llega al pasado, tiene una cena con sus padres, con su mamá. Está súper contento de ver que está viva. Y comienzan a comer, le está haciendo preguntas hasta que se da cuenta que está llegando el Barry de esa línea de tiempo. Algo más o menos similar vemos en Volver al Futuro 1, cuando Marty McFly está cenando con los que vienen a ser sus abuelos y sus tíos y su mamá. Y en las dos escenas hay mucha interacción y muchas preguntas. Número 7. Flash y Marty McFly cambiaron su futuro. Flash al final de la película aceptó de que no puede salvar a su mamá. Que ese es un evento que tiene que pasar, que siempre va a pasar. Pero simplemente decide ayudar a su papá para que no vaya a la cárcel al cambiar las latas que estaban situadas en el medio. Y él simplemente las pone más arriba para que su papá pueda alzar la mirada y la cámara pueda ver su rostro. Y una de las consecuencias de este cambio es que en este mundo Batman ahora es George Clooney. Y en Volver al Futuro vamos a decir que es un poco más drástico los cambios. Toda su familia prácticamente tienen personalidades distintas. Son gente educada y con dinero. Y esa es una de las pocas cosas que mucha gente le ha criticado a Volver al Futuro. Empezando con el actor Crispin Glover que es el que interpreta a George McFly. Número 8. Al igual que Doug Brown, el Batman de Michael Keaton. Al comienzo no está muy seguro si es que quiere ayudar a Barry o si es que lo puede ayudar. Y Barry, al igual que Marty McFly, le tiene que contar algunas cosas del futuro. Y algunas cosas personales que sabe sobre él. Es una frase que dice Alfred interpretado ahí por el gran Jeremy Irons. Y por supuesto que es una frase que dice Doug Brown interpretado ahí por el gran Christopher Lloyd. Número 10. La risa del joven Barry. Y esto fue algo que me quedó muy claro desde el primer momento que la escuché. Y esta es la misma risa que hace el actor Jason Scott Lee en Volver al Futuro 2. Actor que interpreta a Whitey. Que es uno de los miembros de la pandilla de Griff. Número 11. Cambiar el futuro. Y esta de acá es un poco parecida a la número 7. Como hemos establecido, Barry Allen decide no salvar a su madre, pero sí a su papá. Pero igual, él al hacer eso, cambia algunas cosas de su nueva línea de tiempo. Y una de las cosas que dijimos es que en ese mundo ahora Batman es George Clooney. Pero en Volver al Futuro 1, Marty McFly nunca pensó que él iba a cambiar su futuro. Él simplemente quería regresar a 1985 y quería salvar a Doug Brown. Pero en la película número 2, cuando ellos viajan al futuro, Marty se entera de que su futuro no es lo que él quería, lo que él estaba pensando que sería. Es simplemente un tipo que trabaja en una oficina y que su jefe es Flea de los Rejo Chili Peppers. Y todo eso pasa por el accidente que tuvo de joven. Entonces al final de Volver al Futuro 3, Marty decide no hacer la carrera, entonces él cambia su futuro. Y hablando del Marty del futuro. Número 12. ¿A quién se parece el Dark Flash? Y este es algo que de repente yo soy el único que se ha dado cuenta, pero creo que el Dark Flash, el Flash oscuro, se parece un poco al Marty del futuro. También un poco al Biff del futuro, como si fuera una combinación de los dos. Y ahí sale la cara del Dark Flash. Y por último, número 13. Esta de repente no es muy importante, pero es la guía de teléfono. En la película Flash, ellos usan la guía de teléfono para encontrar al papá de Aquaman, Thomas Curry. Y en Volver al Futuro 1, Marty McFly lo usa para encontrar a Doug Brown. Y estas fueron algunas de las referencias que encontré. Estoy seguro de que hay algunas más. Como he dicho, esta gente ha tenido siempre en su mente a Volver al Futuro cuando hicieron la película de The Flash. Así que si tú te has dado cuenta de otras referencias, otros guiños de ojo, otras similitudes, déjame saber en los comentarios. Yo voy a ver la película por cuarta vez. Y si encuentro más referencias, de repente hago otro video. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Y acuérdense, estos son los juguetes de Marty, pero acá también hablamos de películas. Yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima. La respuesta es no, Griff. ¿No? Sí, ¿qué, qué, antilla tía, estúpida? Yo dije no. ¿Qué es wrong, McFly? ¿Chicken? ¿Qué es lo que se llama, Griff?